¿Usted trabaja en la zona industrial? Pues prepárese. El viernes empiezan las obras en el distribuidor Juárez. Si está pensando que va a hacer un desmadre, pues le atinó. No lo digo solo por decirlo. Resulta que aunque estamos a 72 horas de que esto arranque, no hay un plan de vías alternas. Tanto la Junta Estatal de Caminos como la Policía Vial se echan la bolita. Así que a partir del viernes, ármese de paciencia. Cargue un buen playlist, igual y llévese un café y unas galletas. Porque a nuestras autoridades parece no importarles. Yo ya llevo mi copiloto para no aburrirme. O en lo que está esperando puede poner el clima político en FA varias veces porque se va a tardar un chingo. Yo soy Cristina Alonso y esto fue el clima político en FA.